¿Qué es la interacción entre compuestos? ¿Qué es la interacción entre compuestos? ¿Qué es la interacción entre compuestos? Así, por ejemplo, vamos a decir que... Supongamos que esto es H2 hidrógeno. Tenemos dos núcleos formados por solo protones. Entonces, ya hay dos electrones. Aquí hay dos electrones. Y esta interacción se da porque el núcleo o protón del núcleo de los nervios átomos atrae, así como su electrón, al electrón del átomo de sí. Si este fuera el electrón del átomo de la izquierda, y este eléctron del átomo de la derecha, también son atraídos por los núcleos de los átomos. Ahí está en cuanto a la unión del átomo de los átomos para robar la molécula. Pero si tenemos otra molécula de hidrógeno... Ah, por cierto, ¿cómo se ve? ¿Cómo es la molécula de hidrógeno? ¿Es polar o no polar? ¿Cómo? ¿La molécula es polar o no polar? La molécula de hidrógeno. ¿Cómo es? ¿Es polar? Porque así, con la misma fuerza con la que un átomo atrae a los electrones, las dos son idénticos, por lo tanto tienen la misma electricidad, el otro átomo atrae también la molécula de hidrógeno, así, así, con la misma fuerza. Entonces, el átomo de hidrógeno es polar. ¿Correcto? Igual que lo vimos en el caso de la molécula de hidrógeno, sería igual que la molécula de hidrógeno, e incluso vimos en el caso de la molécula de hidrógeno de carbono. Por la... recordemos que el hidrógeno de carbono. Aunque los oxígenos son más electrones de hidrógeno de carbono, ambos vectores son de la desmanitud. En la misma dirección de los sentidos opuestos, entonces la sumatoria vectorial de los momentos dipolares es cero. Y por eso vimos que la molécula es no polar. Hablamos de polaridad o no polaridad de moléculas. Ahora, ¿cómo interactúan dos moléculas, aunque sean no polares? Los moléculas de hidrógeno, ambas son no polares. Tenemos los núcleos positivos, los electrones negativos. Y la interacción entre moléculas y hidrógeno se da porque a una... a una de esta distancia, que es mucho más grande que esta distancia, las cargas de los núcleos atraen a los electrones de la molécula vecina. Siguen siendo fuerzas electrostáticas. Solo que la distancia es mayor, ¿cómo es la fuerza? Menor, más pequeña. Entonces, la interacción entre moléculas también se da por fuerzas electrostáticas. Aún en moléculas no polares. Solo que son fuerzas muy pequeñas. En cambio, si tenemos, si tuviéramos, vamos a ponerlo así, dos moléculas de agua, también ya lo habíamos avisado, el oxígeno es más elevado a nivel hidrógeno, tenemos una densidad de carga negativa sobre el oxígeno, una densidad de carga positiva sobre el hidrógeno, una densidad de carga negativa sobre el hidrógeno, contra la molécula vecina, y positiva sobre el hidrógeno de la molécula vecina. Estas cargas parciales también se dan. Hacemos una interacción en dipolo, dipolo, entre un dipolo y otro dipolo. Aunque las distancias serían equivalentes a estas, aproximadamente, las fuerzas son más grandes. Porque aquí no hay cargas parciales, porque la molécula es polar. Aquí tenemos cargas parciales, porque al menos esta parte de la molécula es polar. Además de que hayamos visto, debido a estos dipolos, tenemos una resultante distinta de cero, y la molécula es polar. Entonces, aquí tenemos dos tipos de polaridad. Tenemos polaridad de enlace, oxígeno y hidrógeno. Oxígeno y hidrógeno. Y tenemos polaridad de molécula, por esta resultante. Entonces, mucho cuidado cuando hablamos, o cuando usamos una palabra y un concepto. Hay tanto polaridad de enlace, como polaridad de molécula. La polaridad de enlace depende sólo de la diferencia de electronegatividad de los átomos enlazados. Nada más. Siempre que haya un átomo más de electronegativo que otro unidos, habrá una polaridad en el enlace, igual que en la molécula de hidrógeno y el carbón. Aquí tenemos dos enlaces polares. Aquí tenemos dos enlaces polares. Pero tenemos una molécula con dos enlaces polares que es polar, y otra molécula con dos enlaces polares que no es no polar. ¿Por qué la diferencia? Por la geometría. Por la forma. Por la forma de la molécula. Y por lo tanto, la resultante de la sumatoria de estas fuerzas. De la sumatoria vectorial de estas fuerzas. Recuerden que siempre las fuerzas son vectoriales. Entonces, siempre debemos tratarlas como vectorias. Siempre debemos pensar en ellas como vectorias. Porque es lo que nos van a decir cómo son, cómo se comportan y qué efectos van a tener esas formas de materia sobre otras formas de materia. Entonces, de hecho, todas estas fuerzas electrostáticas entre moléculas han recibido nombres distintos. Estas fuerzas electrostáticas entre moléculas no polares, que como no hay cargas grandes, como a diferencia de cargas pequeñas, y además muy lejanas. Las cargas son pequeñas, las distancias son grandes, las fuerzas son pequeñas. Estas son las... ¿Cuál se ha dicho por ahí ese nombre? Las fuerzas van van Walsh, o Valsh, Van der Walsh. Que son fuerzas electrostáticas, pero muy pequeñas. De pequeño no. Estas son fuerzas bipolares o dipolóricas. Son más grandes, aunque las distancias son equivalentes a estas, a las banderas existentes en las banderas Valsh. Las fuerzas son más grandes porque las cargas involucradas son más grandes. Aquí no hay densidades de carga, aquí es cien. Esto hace que las fuerzas sean las fuerzas. Y, además, también lo tenemos acá, polos, pero esta molécula es no polar por su geometría. Al tener esta geometría, el sumar los momentos dipolares de las fuerzas de las fuerzas correspondientes nos da una resultante igual a cero. Por tanto, la molécula es polar. Acá decíamos es polar por la técnica Twenty треть de las fuerzas De las fuerzas de las fuerzas de las fuerzas de la patины Es durar de las airflow de lasfendades Der puede hacer de la patina al menos un buen duö艦